Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí, en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. Y mientras que el Colegio de la Reimera en el municipio de Arauquita se caía en pedazos al que la administración departamental nunca le dio solución, el gobernador Ricardo Alvarado Vestene mostraba en redes sociales la construcción de su mansión en el municipio de Arauca. Durante el fin de semana en la isla La Reimera del municipio de Arauquita se presentaba una catástrofe donde el Colegio José Acevedo Gómez se vino al piso por la creciente súbita y el desbordamiento del río Arauca. Mientras tanto, en Arauca capital, el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Vestene, mostraba con gran orgullo en las redes sociales la mansión que construye en el municipio de Arauca, como lo muestra el siguiente video. Bueno, esta es una casa de familia, es decir, estos son unos derechos familiares de unas hijuelas familiares. Los medios de comunicación tanto local como a nivel nacional lo buscaron para conocer la solución para estos 300 estudiantes de la isla La Reimera. El primer mandatario no los atendió porque estaba realizando un recorrido por la mansión que construye. Aquí a este lado va a quedar el peruchito que tiene un derecho y tiene parte de esa, o sea, de aquí. Va a tener su pieza. Como usted ve, tiene muchos espacios. Este es un sitio de parqueo. Y lo que tiene aquí sobre este lado, pues son patios. Son patios. Entonces la gente cree que es muy grande lo que hay aquí. Son patios. Son patios de áreas verdes que van a quedar. Y lo demás es simplemente, venga a ver, primer piso. Primer piso, que es construcción común y corriente, una sala, comedor. La cocina que queda aquí y aquí la entrada. Según el gobernador de Arauca, esta vivienda es familiar y se desgastó el mismo día de la emergencia en la isla de La Reimera en mostrar su mansión que tomar soluciones para esta población. Vamos a mirar el segundo piso. Y el segundo piso, como usted lo verá, son áreas sueltas. Allá en la parte de atrás donde se ve colorado es donde, eso es donde habitualmente duermo desde hace, desde que llegué. Y dos habitaciones, que son las de, por esto como digo, esto es una casa como cualquiera. Entonces la gente se imagina, esta es otra habitación. Y esta zonita es una zona de patios, que a mí me gustan las áreas libres. El colegio José Acevedo y Gómez colapsó el sábado 5 de mayo y el primer mandatario no dio la cara a la prensa por estar mostrando en las redes sociales su pequeña casita que construye en la capital de Arauca. ¡Gracias!